Soy Mimi, soy Mo, soy Max, soy Mele, con nosotros a jugar, poder bailar, saltar, cantar, vamos, y si te sumas, y si un problema vos tenés, nosotros vamos a resolver, somos tus amigos hasta aquí, solo tenés. He contado el a mí, a mí, a mí, a mí, contámelo a mí. Gatitos. ¿Listos o no? Allá voy. Minty, Max, Mo, y Mel están jugando las escondidas en el patio de Minty. ¡Encontré! Pica. ¡Ajá! Pica. Solo falta más. Pica. Minty, llegó la tía Alicia, trajo algo especial para que veas. ¿Qué será? Los chicos y las chicas corren adentro para averiguar. ¡Guau! Gatitos. La carta tigrada de la tía Alicia, tuvo bebés. ¡Ah! ¡Sus antiguos! ¡Sus antiguos! Y suaves. Y lindos. ¿Querés cuidar a los gatitos mientras visito a tu mamá? Tus amigos te pueden ayudar. ¡Sus antiguos! No necesitas comer en un ratito. Tienes que darle a cada gatito su platito con leche. ¿Te vas a acordar? Sí, obvio tía. Te vamos a cuidar mucho, perrito. Creo que quieres guardar las escondidas. Vení para acá, gatito. ¡Eh! ¡Eh! Vas a tener que atraparlos primero. Le prometí a mi tía que le daríamos de comer. Hijo, que cada uno necesita su platito con leche. Yo busco los platos. Y yo busco la leche. Pero, ¿cuántos platos necesitamos? Creo que necesitamos un plato para cada gatito. Sí, ya sé. Pero entonces, ¿cuántos gatitos son? ¡Tres! ¡Dos! Hay un montón de gatitos. Necesitamos un montón de platos. Y si los contamos, buena idea. Mindy, Max, Moby y Moby necesitan saber cuántos gatitos hay para poder saber cuántos platos tiene que crear Moby. ¿Un gatito peludo? ¿Dos gatitos peludos? ¡Para! Entonces es un gato peludo y un gato suavecito. No, son dos suavecitos y uno peludo. Un gato grande. Dos gatos grandes. Tres gatos grandes. ¡Ay, me engañaste! Miren, ahí hay uno más chiquito. ¡Guau! Son muy grandes. ¡Uy! Ya entendí. Son dos gatitos blancos y negros. ¿Cómo? ¡Claro! También hay una gatita negra. Pero, ¿entonces son tres? Un gatito blanco y negro. Un gatito blanco y negro, dos gatitos blancos y negros, tres gatitos blancos y negros. Después de perseguir a los gatitos por todo el patio, los cuatro amigos se juntan para decirse cuántos gatitos pudieron contar. Hay tres gatitos peludos y dos gatitos suaves. No, hay cuatro gatos grandes y una gata chiquitita. Pero yo no conté. Hay tres gatitos peludos y también dos gatitos suaves. Hay cuatro gatos grandes y uno más chiquito. ¡Para! Yo conté tres gatitos blancos y negros. Un gatito gris y también un gatito negro. Pero yo vi cuatro gatos grandes y uno chiquito. ¿Cuántos contaste, Max? Creo que conté al mismo gatito, pero muchas veces. Pero puede ser que todos tuvamos razón. Si ponemos a todos los gatitos juntos, seguro vamos a poder resolverlo. Max necesitaba juntar a todos los gatitos en el mismo lugar. Pero tiene que pensar cómo hacerlo porque son animalitos muy inquietos. ¡Adiós, vengo! Los gatitos aman los humillos. Uno, dos, tres, cuatro gatitos grandes y uno chiquito. Uno, dos, tres gatos blancos y negros, un gato gris y un gato negro. Uno, dos, tres gatos peluditos y dos gatitos suaves. Y todos suman cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y todos suman cinco gatitos. Ahora, amor, ya sabe exactamente cuántos platos necesita para que cada gatito tenga el suyo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco platos. Cada gatito tiene su plato. Como le prometimos a la tía Alicia. Es el mejor momento para chocar el cinco. ¡Adiós, tres, cuatro, cinco! ¡Adiós, tres, cuatro, cinco! Es muy bueno jugar. Juntos se ven más bonito. El mundo más ideas en conjunto. Y mucha diversión. La tía Alicia salió al patio a agradecerle a Midi y a sus amigos, pero no los encontró por ningún lado. Creo que esta vez la tía los buscará un largo rato. ¡Adiós!